El diagrama de causa y efecto, también llamado diagrama de espina de pescado, es una herramienta gráfica que sirve para encontrar la causa raíz de un problema, muy útil en procesos de mejoramiento continuo o kaizen. Fue creado en 1943 por el licenciado en química japonés Karou Ishikawa, por lo que también se le conoce como diagrama de Ishikawa. Consiste en el dibujo de una línea horizontal o espina central, de la cual se desprenden líneas oblicuas, que a su vez se despliegan en más. Estas espinas son las posibles causas. La espina central termina en una cabeza, que es el problema o efecto a partir del cual se desarrolla el ejercicio de análisis de causas dentro de una reunión grupal. En general, las espinas o posibles causas principales se definen a partir de las denominadas 6M, mano de obra, maquinaria, métodos, materiales, medio ambiente y medidas que ayudan a tener en cuenta todos los tipos de causas posibles. Un diagrama de espina de pescado válido siempre se construye en grupo utilizando la lluvia de ideas con el fin de analizar e incluir los diferentes puntos de vista de los participantes y considerar esta información con base en los hechos y diferentes datos reales que sean necesarios y no en percepciones. Este diagrama es muy útil en las empresas por su fácil aplicación y permite ver y comprender los problemas del día a día desde otra perspectiva para encontrar su solución. Si está bien, puede ser excelente. El mejoramiento es continuo.